Propuesta del transporte marítimo en la Bahía de Panamá para aliviar el tráfico y como atractivo turístico. Como ya se realiza en diversos sitios como en Lagos, Nigeria y en Staring Island en Estados Unidos, entre muchos otros, crear un sistema de transporte que utilice el recurso hídrico que tenemos en nuestro país, donde además que permita el transporte de las personas de diferentes áreas y desahogo de las vías terrestres por la vía marítima, sea un atractivo turístico, tanto para el local como para el visitante extranjero, que desea hacer un recorrido diferente a sitios de interés en la ciudad. Lo ideal es que este sistema de transporte sea parte de una red de transporte integrado con el metrobús y en general con el sistema de transporte público terrestre, para llevar el nivel marítimo mediante el uso de ferries, el traslado tanto de personas como vehículos por la costa pacífica al menos. El mismo puede ir y venir desde Panamá Oeste con dirección hacia la ciudad de Panamá. Que una de las paradas cuente con acceso ya sea por medio de un tranvía, bus o monoriel al terminal de Panamá para luego permitir al pasajero conectarse con un bus o al metro. De ahí a lo largo del trayecto el ferry se conectaría con diversos puertos a lo largo de la bahía de Panamá. Debemos utilizar los recursos naturales de nuestro entorno y adecuarlos para beneficio de todos. Un ejemplo fue lo que se hizo en Medellín, donde debido al tipo de topografía que tenían, se realizó la construcción de teleféricos y escaleras eléctricas para facilitar el traslado de las personas de los puntos más altos y así poder tener mejor acceso a trabajos dignos y educación. De la misma manera, muchas personas podrían beneficiarse con este tipo de transporte.